Profesor, ¿qué es lo que habría pasado frente a las cédulas que se han encontrado en su poder? Profesor, ¿por qué lo están deteniendo? No me están deteniendo. ¿Por qué lo están interviniendo? No me están interviniendo. Señor, disculpe. ¿Por qué se lo llevan los cédulos? Nadie me está deteniendo. El censo nacional del último 22 de octubre sigue trayendo complicaciones. Un dirigente de los trabajadores administrativos y profesor de educación física fue llevado a la comisaría por tener en su poder cédulas del empadronamiento. John Sinche Crispín fue retenido para brindar declaraciones del por qué tendría este material. Yo creo que desde ahí hay algo que investigar, hay algo sospechoso, que esté acá en un centro educativo, en manos de un profesor de todo ese bodoque. Entonces, algo se ha querido hacer, las investigaciones nos darán a conocer. Se encontraba en clases de educación física. Cuando llegó a la fiscalía con la policía y el representante del Instituto Nacional de Estadística e Informáticas, INEI, para recoger las cédulas, según habrían manifestado, Sinche guardó el material que le entregó una de las jefas zonales. Ha sido, de repente, un error que ella ha cometido al confiar el material tan este que ella tenía que entregar a un amigo. Ese error sí ha habido. ¿A qué zona pertenecían estas cédulas? Exactamente, no sé. Recién yo también me voy a enterar. Me han sacado de otra actividad. Ya hemos acordado con la UGEL, que también ha tenido que ver acá. Se ha entregado el material a la policía. Lo que nosotros tenemos que hacer es resguardar ese material, porque ese material está debidamente diligenciado y revisado. Se realizarán las investigaciones, ya que denunciaron que habría sido manipulado y cambiado algunas informaciones, además de determinar el grado de responsabilidad del docente y de la jefa zonal para las sanciones correspondientes. Porque hace un rato he escuchado también levantamientos falsos sobre diciendo que han estado rellenando. Yo quisiera que alguien que ha visto o ha filmado eso, lo diga y lo divulgue. Ese material está listo.